¡Ambito al salario! ¡Ambito al salario! ¡Que se luchan! Los obreros de la construcción, igual que el resto de los trabajadores y profesionales panameños, tenemos derecho a luchar por salarios justos que nos permitan vivir dignamente. Las conquistas no caen del cielo, se logran con organización, lucha y unidad. Hay quienes dicen quemar sus pestañas, pero hay otros que queman su piel y arriesgan sus vidas en faenas tortuosas, mientras otros acumulan mayores riquezas. Juntos venceremos por una mejor convención colectiva. ¡Visitutia, victoria! ¡Visitutia, victoria! ¡Y no me ha dado el reato! Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Susra!